Una vez terminado ya lo que es la impermeabilización, lo que voy a hacer es proteger lo que es lo que he impermeabilizado. En principio voy a ponerle una lámina de geotextil que esto aparte de proteger la impermeabilización también sirve para hacer drenaje, o sea drenaje de las posibles filtraciones que puedan haber, el agua puede correr por debajo de lo que es la lámina de geotextil. O sea, al ponerle la lámina no deja que el cemento o el mortero que le aplico con una capa de rasillón toque directamente a la impermeabilización y así se mantiene mejor. Ahora lo que se trata es repartirlo bien y eso al ponerlo no tiene que estar la pintura fresca, sino tiene que estar completamente ya seca para así pues ya no se pega, o sea no se tiene que pegar, tiene que quedar suelta completamente. Aquí ya pongo ya la dosificación de lo que es el mortero, que será en volumen uno de cemento, una parte de cemento porla y tres de arena. La arena que sea limpia y lo coloco con un rasillón de máquina rayada, que son segundas, para que proteger también por el grueso que va encima del acabado terminado. O sea, el pavimento terminado son unos baldosines muy finos y tienen que haber capas. Si no le pusiera esta capa entonces hay poco espacio y lo que haría sería daría la sensación de vacío. Y de esta manera pues queda todo protegido y más reforzado de cara al pavimento. La colocación de rasillón sea el sistema a la espiga, como ya hay un vídeo del sistema de baldosado. Este como que es simplemente de protección, ya no hay que mirar ni la capa fina ni nada, por eso son segundas. Entonces, pongo este baldosín o este rasillón, lo tengo para saber el grueso que le pongo, o sea, para que no me suba más de lo normal ni me baje más de lo normal. O sea que con el rasillón este tengo la medida de lo que me tiene que quedar. Lo hago de este sistema porque así queda más unido, aunque a veces puede quedar la junta recta, como me pasará a mí donde está el sumidero, pero por lo menos queda todo más, la sensación que queda todo más atado. Fijaros que cuando pongo el mortero, me pongo hacia los lados de lo que es el rasillón puesto. A ver, aquí lo estoy apretando con la paleta, porque al ponerlo ya aprieto contra la junta y sobresale ya el mortero, como se puede ver en la imagen. Esta capa, como que es solamente para proteger lo que es el geotextilio y lo que es la impermeabilización, no hace falta mirarse mucho de cara a la forma de ponerlo, o sea, que si no quedan tan bien, quedan más mal. Pero lo que sí hay que procurar es no ponerle mucho grueso para que no me suba más de lo que es el acabado normal. Aquí lo corto encima de lo que es tan baldosado para no caer, que no caigan trozos encima de la balanza de geotextilio. Ahora le estoy exponiéndole fomento cola con la llana dentada, porque aquella zona de allá le falta un grueso de rebozado. Y el reboque, pues para ponerlo directamente encima de la impermeabilización, pues he preferido amasar un poco de cemento cola y pasarle la llana porque así tenga más agarradero. Ahora yo aquí encima tengo que rebozarlo. Si no fuese así, no, porque los laterales, como que ya está con el reboque, ya no es necesario. Pero aquí sí, porque así con el grueso del mortero se queda más bien abdenido. Pues ya he dicho que aquí le falta es revocarlo poniendo una capa de reboque. Y así poniéndolo encima del cemento cola, ya siendo la capa fina de abajo, pues siempre queda más bien adherido. La pasta siempre bien repartida, ya poniéndolo al rocillo, ya queda contra las baldosas que hay puestas, el mortero. Ya está aquí terminado. Y ahora lo que voy a hacer ya es hacer las maestras para poder, pero lo que sí primero es demostrar lo que hace el geotextil. Aquí hay una demostración hecha encima de una mesa fina. Como se puede ver, el cemento no queda pegado. Y queda todo poroso para que pueda pasar o circular unas posibles filtraciones de agua. Y no queda bien adherido al mortero, como se puede ver, y se puede sacar bien, pero es porque queda flojo para que pueda circular si hace falta la necesidad del agua. Ya estoy haciendo las maestras para hacer ya el embaldosado final. En todo el perímetro, tiene que quedar completamente a nivel. Y de allí es donde ya salen las pendientes, hacia el sumidero. Ya tengo los huesos ya puestos, los toques, como ya se ve a la derecha. Y ahora con arreglo el cinco pambus lo que voy a hacer es arreglarlo. Comprobar bien el nivel. Este ya como que es el acabado, digamos, prácticamente final por debajo de los baldosines, lo que sí hay que hacer es, las maestras, marcar lo que es la dirección de la vertiente, o sea, lo que son las separaciones con estas rayas. Ahora, a la hora de arreglarlo, lo que no puedo es sobrepasar una línea con la otra. Voy a extender la pasta encima del mortero en los huecos. Con la paleta hay que apretar bien, aplastar bien el mortero, que no queden huecos flojos. Para que quede todo bien macizo y refregado un poquito para que entre por dentro de lo que es la ranura del baldosine. Ahora, bien extendido y con una madera, sin sobrepasar lo que son las medidas que están marcadas en las maestras, para que quede un acabado perfecto, porque es la guía que tengo para hacer por su lado o pavimento. Aquí tengo que añadirle, porque le falta un poco, lo cojo de la parte de abajo, que luego como que sobrará más, pues ya queda allí aterido. Gracias por ver el video. Hay que procurar que no queden fallos. Hay que ir haciendo, hay que ir haciendo en porciones para poder tener espacio para poder trabajar. Ahora ya iré para dejar esto ya, lo que hay extendido remolinado. Mojar el remunerador, un remunerador es de madera que me gusta trabajar con remunerador de madera. No es que tenga mucha importancia aquí, pero como que lo tengo a mano, pues lo que sí antes de utilizarlo, lo que hay que hacer es mojarlo. Aquí el rincón también hay que, bueno, como todo hay que dejarlo bien, pero es que como que hay que ponerle la plantilla de media caña, tiene que estar bien recto, sino entonces lo que es la media caña no queda derecha. Ahora suavemente y a pasar los remuneradores también como ayuda a que quede bien llano y si hay algún fallo se nota y se recrece o el mismo buto se quita. Fijaros que voy alerta donde está el cambio de pendiente. Bueno, ya está la pieza preparada, remolinada y ahora lo que voy a hacer es hacer la plantilla. Ya tengo la plantilla preparada para hacer la media caña en todo el perímetro de lo que es el plato de ducha. Bueno, perímetro no, en forma de U, que es donde hay que hacer la media caña. Aquí la pasta bien apretada y como que cabe mucho grueso, también le voy a poner unos ripios, unos trozos de baldosa, para que así también seca mejor. Con la plantilla va bien porque ya la tengo hecha con el sentido que tocando los azulejos que hay puestos arriba y abajo en el remolinado, o sea en el revoque del pavimento de cemento, ya me da la guía de la media caña. Ahora estaba mirando la plantilla porque hay un sitio que me he marcado la parte alta y así lo hago todo igual. Hay que ir añadiendo y también si hace falta pues extenderlo más a lo largo mientras tanto se seca. Aquí se ve cuando pongo yo un trocito de azulejo. Toca a la plantilla, toca al azulejo de arriba y toca al revoque que hay abajo, entonces ya queda la media caña y todo igual. ¡Gracias! 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 Al mismo recoger la pasta pues tirarla a donde crea uno que hace falta. Aquí el ángulo es donde hay que ir más alerta para luego el acabado del azulejo, perdón, el acabado del baldosín que va a ir ya como acabado. Ahí se pueden ver los ángulos. Ahí se pueden ver los ángulos. Y fin del cuarto capítulo. A lo próximo ya será el último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!